Hola, me llamo Lot Amorós, tengo 37 años, soy ingeniero informático y asmático y quiero compartir con vosotros que soy responsable de la aparición del virus corona en el mundo. En estos momentos me encuentro confinado, como muchos de vosotros. Durante este tiempo de confinamiento he estado intentando comprender cuál ha sido el origen de este virus y cómo ha llegado hasta nosotros. He llegado a este artículo donde comenta que el virus corona existe desde hace más de 10.000 años. Y me pregunto por qué en todo este tiempo no ha llegado a infectar a los humanos. Este artículo del New York Times, The Ecology of Disease, la ecología de las enfermedades, donde habla que al menos el 60% de las enfermedades emergentes tienen origen en los animales. Y de este, al menos dos terceras partes tienen origen en la fauna salvaje. Y es que en este mundo existen por lo menos más de 100 millones de virus, de los cuales más de un millón de virus ni siquiera se han descubierto. La revista Scientific American dice lo siguiente. Si invadimos los bosques tropicales y los ecosistemas salvajes que albergan muchas especies de animales y plantas, y muchas de esas criaturas son virus desconocidos. Si cortamos los árboles, matamos a los animales, los metemos en cajas y los enviamos a los mercados, estamos rompiendo ecosistemas. Estamos agitando los virus de sus huéspedes naturales. Y lo que ocurre es que buscan un nuevo huésped y lo encuentran. Ese huésped somos ahora nosotros. Hemos asistido a múltiples pandemias en el reino vegetal. Múltiples especies forestales se han ido degradando con el cambio climático. Este virus ha demostrado que animales y personas estamos unidos. Ha hecho una conexión. Soy responsable porque he comprado alimentos con aceite de palma. He comprado papel o madera sin tener claro el origen, sin tener claro si estaba deforestando alguna selva. Que la ganadería es uno de los principales responsables de la deforestación. ¿Acaso pensábamos que íbamos a estar sanos en un ecosistema enfermo? Creo que no. Soy culpable también de haber ignorado a la ciencia. Mirar este artículo del 2007. La presencia de grandes depósitos de virus como el corona en murciélagos junto con la cultura de comer animales exóticos en el sur de China es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que ha estado ahí durante 13 años. Soy culpable si he comprado leche de soja sin saber la procedencia, sin saber si estos cultivos están aumentando la deforestación. En este informe de WWF Italia hablan del efecto boomerang de la destrucción de los ecosistemas, de los diferentes pasos para que esta epidemia llegue hasta nosotros. El primer paso es la deforestación. El segundo paso es el tráfico de especies, los mercados de animales y por último el salto del virus entre una especie a otra. Cuando los ecosistemas están en equilibrio y están sanos, no hay riesgo de pandemias. El virus se encuentra en equilibrio. ¿Qué pensamos que le van a ocurrir a todos esos animales estresados porque estamos destruyendo sus ecosistemas? Que van a enfermar. Y estas enfermedades nos las van a pasar a nosotros. La naturaleza no va a morir sola. Va a morir matando. Así que efectivamente, soy culpable por mi modo de consumo, por haber colaborado en la destrucción de los ecosistemas de este mundo y haber contribuido a el inequilibrio de este planeta. Pero todavía hoy hay dos cosas que podemos hacer. La primera es forzar a nuestros gobiernos para que dejen destruir los ecosistemas. Podemos también dejar de consumir productos que favorezcan la deforestación a nivel mundial. Esta es una de las cosas que podemos hacer, pero hay otra cosa muy importante, que es restaurar los ecosistemas forestales. Como parte del problema, también he intentado procurar una solución. He desarrollado, junto con un equipo de personas, una máquina capaz de hacer esto. Un drone que lanza semillas y es capaz de recuperar una hectárea en solo 5 minutos. Pero para eso, necesito vuestra ayuda. Drone Korea lanzó su propuesta en la plataforma de crowdfunding Indiegogo, donde aspira a recaudar unos 12.000 euros. Lanzamos una campaña de crowdfunding hace 3 semanas para restaurar los ecosistemas a nivel global. Hasta ahora han contribuido más de 160 personas. Pero esta crisis del virus ha bloqueado la campaña. Ahora mismo necesitamos que esta barra llegue hasta aquí. Faltan solo 8 días. Y tenemos alcanzado el 73%. Tenemos organizaciones en Brasil, Paraguay, Tailandia, Australia, Kenia y Madagascar, que están deseando utilizar esta tecnología para restaurar los ecosistemas a una escala nunca antes vista. Ayúdanos a recaudar los fondos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir. Si no puedes contribuir, está bien, pero puedes compartir este vídeo. Y juntos encontremos una solución. Gracias.